Jack on Love Turn Nos relata el último día en la tierra de nuestro protagonista Ya que luego de haber estado super borracho Cayó por las escaleras Así que mientras su solicitud para ir al cielo está en proceso La muerte le pide un favor Y es que por falta de personal Ayude a animar la noche del día de brujas Dándole un sabio consejo Ya que al ser el último día en el mundo de los vivos Lo mejor sería que se deshaga de todos sus remordimientos Y es así como a cargo de un grupo de niños Va de casa en casa ayudándolos a pedir golosinas Durante esta travesía comienza a recordar partes de su vida Que realmente no fueron muy agradables Podemos saber gracias a esto muchas cosas sobre él Como por ejemplo que es un luchador Y tiene 42 años Nunca encontró el amor Y sus padres lo abandonaron debido a unas deudas Y mientras pensaban todo esto Recuerda a la única persona que realmente le importaba Y que hará después de que él desaparezca de este mundo Y si de todas formas ya estaba muerto Lo mejor sería que confesara sus sentimientos Aunque claro Esto le llena de muchas dudas e inseguridades Una vez en su departamento se arrepiente de haber ido Y cuando por fin abren la puerta No puede decir nada coherente Está súper nervioso Y no sabe qué hacer Y su sorpresa es aún mayor Cuando lo invitan a pasar al departamento No tengo dulces en casa Así que venga la travesura ¿Tra... travesura? ¿Eliges travesura? ¡Es lo que dije! ¡Eh! Si no te doy golosinas malas travesuras Bueno, supongo Se ve bastante demacrado Sus ojos también están hinchados ¿Entonces lo harás o no? ¡Eh! No, bueno, en realidad yo Sé que dije que iba a hacer travesuras Pero no lo vi de preparado Si no vas a hacer travesuras La haré yo ¿Qué? Vienes corriendo a la casa de alguien vestido así No importa lo que te hagan No te quejarás Estás bromeando, ¿verdad? Debes ser broma Como las del club deportivo, ¿verdad? Es la misma mirada de determinación Que pone en una competencia Si quieren saber cómo termina la historia Por favor, lean el manga Lo dejaré en la caja de la descripción Muchísimas gracias a todos por su apoyo Llegamos a los 500 suscriptores Lo cual yo no me esperaba Porque soy un maldito fantasma que desaparece Pero me alegra que les guste el contenido Espero que tengan un muy buen día tarde o noche Y nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias a todos Los quiero Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!